Michelle Salas lista para heredar la fortuna de la dinastía Pinal, mientras Frida Sofía se retuerce de coraje. Calladita y sin hacer desfiguros ni escándalos, la influencer y socialite Michelle Salas se perfila como la heredera universal de la dinastía Pinal, mientras Frida Sofía se retuerce de coraje, pues se acaba de enterar que a ella no le tocará ni un peso. En recientes declaraciones de Alejandra Guzmán, unos audios revelaron que ya desheredó a su hija Frida Sofía debido a lo ingrata que ha sido con la familia y para lo cual tiene pensado dejarle la mayor parte de su fortuna a su sobrino, hijo de Luis Enrique. Empezando a vender sus cosas para que Frida Sofía ni siquiera tenga la oportunidad de heredar nada, no se descarta que parte de su fortuna también le sea legada a su otra sobrina Michelle Salas, a quien por cierto la propia Frida Sofía no puede ver ni en pintura. Mientras la Guzmán analiza si repartirá su fortuna entre todos sus sobrinos, la que sin duda le dejará una buena parte de su herencia a Michelle Salas es su bisabuela, Doña Silvia Pinal, la cual tiene en su haber cerca de 45 millones de dólares y lo cual ha acumulado a lo largo de sus 70 años de carrera artística. Orgullosa de que Michelle sea una mujer independiente y triunfadora, Doña Silvia Pinal ha declarado en varias ocasiones que se identifica con su bisnieta, pues además de hermosa, la ha superado en varios aspectos, según ha dicho la diva del cine nacional. En comparación a Michelle, quien al interior de su familia todos adoran, Frida Sofía no se ha cansado de atacar a su madre y a su abuelo, lo que ha generado que al menos su progenitora ya la haya desheredado, mientras Enrique Guzmán no la puede ver ni en pintura, pues lo ha atacado directamente en el pasado. Mientras Frida Sofía se encuentra furiosa porque la dejarán en la calle, su sobrina Michelle Salas ya canta victoria y se frota las manos, ya que ella acabará siendo la heredera que más recibirá de todas las nietas de la dinastía final. Para mejor suerte de Michelle, ella también recibirá un muy buen dinero por parte de su padre Luis Miguel, lo que ampliará su fortuna dentro de unos años más, justo cuando el cantante ya no esté en este mundo, además de que su famosa bisabuela, su abuela Silvia Pasquel y su tía Alejandra, también partan de este planeta. Con varios millones de dólares a repartir en un futuro, Michelle Salas ni sufre ni se acongoja y ve la vida de color rosa, mientras su sobrina Frida Sofía se encuentra tronándose los dedos, pues debido a su agresiva actitud, quedará solitaria y sin ningún dinero que la respalde cuando todos sus famosos parientes se hayan ido. Lo peor para Frida Sofía es que a sus más de 30 años no ha tenido el privilegio de trabajar, pues siempre ha vivido a costillas de su madre y una vez de que se enteró de que ya no está en los testamentos, es ahora que quiere chantajear a todos para poder así rescatar algo de lo perdido. ¿Hasta dónde crees que llegue Frida Sofía con tal de recuperar algo de su herencia? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.